La Secretaría de Salud de Envigado les informa a los ciudadanos que se está presentando en la actualidad el incremento de procedimientos estéticos invasivos efectuados en establecimientos ubicados en la ciudad por parte de personas sin la idoneidad requerida por la ley. Por lo tanto, hacemos un llamado a la comunidad para que tengan en cuenta los siguientes aspectos. Recuerda que tu seguridad y tu salud están en tus manos. Ustedes son los primeros vigilantes, garantes del cuidado de su salud. Tengan mucha cautela en donde se realizan sus procedimientos estéticos y más aún cirugías. No accedas a servicios estéticos promocionados u ofertados en viviendas. Las normas de habilitación para prestación de servicios de salud en Colombia no permiten que procedimientos médicos se presten en viviendas, apartamentos o sitios diferentes a instituciones prestadoras de servicios de salud. Ten presente que las cosmetólogas tienen prohibida la realización de procedimientos invasivos. Consulta ante las entidades de salud qué procedimientos están habilitados para realizar por cosmetólogas. La Secretaría de Salud trabaja para detectar los lugares clandestinos donde se realizan procedimientos riesgosos con el fin de velar por la salud pública de los envigadeños. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.